¡Vaya! Por fin un día de descanso. Anaís está en la casa de acogida y Rita en la guardería. Así que hoy pinta un día tranquilo. Justo lo que necesitaba. ¡Eso es! ¡Me iré de spa! Gracias por hacerme un lugar en la agenda del spa, Carmela. Ya voy para allá. Hola. ¿Usted es Luna? Sí, pero... ¿Luna del canal Luna Forever? Sí, pero me cuesta un poco entender qué está pasando. Debe venir con nosotros, sin hacer preguntas. Aquí tiene una orden para ser detenida temporalmente. ¿Qué? ¿Estoy arrestada? No, pero sí solicitada. ¿Pero solicitada por quién? ¿Quién es vuestro jefe? ¿Alcalde? Seguro que esto va en contra de la ley. Prácticamente me han sacado de mi casa. ¿Me puede explicar qué está pasando? Perdón, Luna, pero estoy un poco desesperado. Lo siento mucho, pero no me entero de nada. ¿En qué puedo ayudarle? Son los monstruos, Luna. Los monstruos de Toca Life van a volverme loco. Pero si los monstruos de Toca Life por lo general son amistosos. Hasta muchos trabajan de cara al público. Sí, Luna, pero es que le tengo miedo a los monstruos. Sufro de monstruofobia. Y cada vez que vienen a la oficina a pedir ayuda, casa, empleo o algo, lo paso muy mal. Necesito que me ayudes, Luna. Justo hoy es día de atender monstruos y varios tienen cita para hablar conmigo. Y no quiero que piensen que soy un mal alcalde. No tengo nada en contra de ellos. Solo les tengo miedo. Vale, ya lo pillo. ¿Quiere que lo ayude a atender a los monstruos que vienen hoy a su oficina? Sí, Luna. ¿Podrías hacer eso por mí? Está bien, pero ya no llore más. Va a inundar la oficina. Lo haré, pero debe buscar ayuda para no tenerle miedo a los monstruos. Tome esta tarjeta. Es una buena amiga mía. Ella lo ayudará a superar su miedo hacia los monstruos. Gracias, Luna. Iré inmediatamente. Mi asistente queda a tu completa disposición. Adiós, Luna. Adiós. Alcalde, justo con usted quería hablar. ¡Aaah! ¡Socorro! Madre mía, ¿y ahora con quién puedo hablar? Hola. Estoy aquí para atender a todos los monstruos de Toca Life en sus solicitudes. ¿Qué desea? Qué bueno que la alcalde ha dejado una suplente muy amable. Siempre que me ve, llora y grita. Supongo que son las consecuencias de ser una gran cebolla. Bueno, no es para tanto. Pero tienes los ojos aguados como un tarsio en día de sol. No pasa nada. Iré a por pañuelos. ¿Qué te trae por aquí? Sí. Necesito un nuevo empleo. Sé mucho de alimentos y de cocina, pero siempre hago llorar a mis compañeros. Los pobres lo pasan muy mal llorando todo el día. Y ni hablar de los clientes. He hecho llorar a todo un restaurante entero. Con solo pasar. ¡Oh, no! Ahora estás llorando tú también. Quisiera no ser una cebolla gigante. Tranquila. Es cierto que lloro un poco por tu efecto de cebolla. Pero también es porque me ha conmovido tu historia. Y tengo la solución ideal para ti. Te cuento, cebollina. Esto es como un restaurante, pero al aire libre. Ellos son dos buenos amigos que trabajan aquí. Él es Zorrín. Hola, encantado. Y ella es mi amiga Guesa. Hola, cariño. Encantada de conocerlos. Ellos tienen un puesto de hamburguesas aquí mismo. ¡Qué chachi! ¿Trabajaré haciendo hamburguesas? ¿Por ahora no? Ya estamos completos por aquí. Pero la señora Chan necesita un ayudante de cocina. ¿Y adivina qué? Le agrada el olor a cebolla. Y sus lagrimales son inmunes a los efectos de las cebollas. ¡Oh, ahí está mi nueva ayudante! ¡Pasa, guapa! ¡Ya voy, señora Chan! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, Luna! Ayudar a los monstruos puede ser un poco agotador. Pero al final todo el esfuerzo valdrá la pena. Y vosotros también los podéis ayudar desde casa machacando el botón de like y recordando suscribirse a este lunático canal. ¿Hay más citas de monstruos para hoy? Yo mismo. ¡Oh! Perdón, no quise asustarlos. Me llamo Calaveresco Tercero. Aunque sea el tercero, actualmente soy el único que queda. Lamento escuchar eso. ¿Buscas algo en particular? ¿Una casa? ¿Un empleo, quizás? ¿Revivir? ¡Ostras! ¿Quién te pidió tu opinión? Oh, debo ir a atender llamadas. Verás, mi familia era experta en asustar. Eran los mejores. Y ahora nadie le tiene miedo a los esqueletos. Solo le temen a los fantasmas y quizá algún creepypasta apenas. Trabajo en la escuela. 24 horas de pie viendo todas las clases que pasan de día. Y nada por las noches. Algunos alumnos notan que parpadeo, pero creen que es por el estrés de tanto estudiar y no me prestan atención. Vaya, es una pena. Quizá no estás en el trabajo indicado y eso me hace pensar en un lugar que podría ser ideal para ti. ¡He aquí tu nuevo empleo! ¿En esa casa tan terrorífica? Sí, de eso se trata. ¡Genial! ¡Me encanta! ¿Tenemos que pasar? ¿Es en serio? ¡Claro que hay que pasar! Debo presentárselo a la dueña de la casa. Señorita Mavis Malévola, él es calaveresco y es justo el espanto que está buscando. ¡Interesante! Solo me gustaría saber si está la par de mis monstruos. ¡Clemente! ¡Adagio! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Boyo! ¡Se queda! ¡Contratado! ¡Sí! ¡Chachi Peruli! ¡Gracias Luna! ¡Digo! ¡Madre mía Luna! ¿Estás segura de dejarlo allí? ¡Esa casa es aterradora y esa gente ni hablar! Por raro que parezca, eso es justo lo que creo que él estaba buscando. Llamaré a ver qué tal va el alcalde. Venga, alcalde. Voy a apagar la luz y cuando la encienda, recuerde, no debe gritar. ¿Vale? Venga, Rita. Estoy listo. ¡Bú! 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 No funcionó, maestra Rita. ¡Es un Yorica! ¡Anita! ¡Es Luna! ¡Hola, Lunita! ¿Qué tal van las cosas? Lo siento mucho, Luna, pero no hago milagros. ¿Tan mal está? Te dejo, Rita. Hola, soy Olev. ¡Hola! Pero tú no eres un monstruo, eres un muñeco de nieve. Es muy feo. Quizá por eso vino. Sí, ya sé. Pero tengo muchos problemas. No hago nada en todo el día. Solo pasa el frío. Mi trabajo es muy aburrido. Al verme, muchos se acercan y entran en la posada o en el sitio donde yo esté. Pero me gustaría estar en un lugar más interesante. Creo que estás en el lugar indicado, Olev. Solo tienes que ponerle un poco de alegría a Macarena. ¿Es aquí donde estás todo el día? Sí, y hace frío mogollón. A ver, me has dicho que por ti mismo ya atraes muchas personas a entrar al lugar donde estés. Quizás, si le pones más actitud, no solo atraerías al doble de personas, sino que si haces varios movimientos no te daría tanto frío. Oh, no. Me da mucho miedo. ¿Y si me derrito? Con este clima lo dudo. Venga, sígueme el ritmo. ¡Ey! ¡Venir a la mejor posada de la ciudad! ¡Venir, venir! ¡Entrar a la posada! ¡Eso es! Intentemos en otro lugar. ¡Vamos! La pista de patinaje os espera. ¡Qué buen ritmo! Si quieres al terminar jugamos una partida. ¡Vale! ¿Ves? ¡Qué bien lo llevas! Solo te falta un poco más de seguridad en ti mismo. Hola, Rita. ¿Qué me cuentas? ¿El alcalde ya no le tiene miedo a los monstruos? Luna, ven a casa lo más pronto que puedas. Hay problemas mucho peores. ¿Qué dijo? ¿Nos podemos quedar a vivir aquí? Oh, no. Continuará. ¡Vamos! ¡Vamos!